Vamos chicos, empecemos, ya, la número uno, vamos chicos, solamente las preguntas, ¿sí? Mariana, ¿qué pasa? Ya, ¿qué tengo que hacer primero? La número uno chicos. Ahí ya la ganancia. Ya, pero, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que colocar cada valor de cada uno, ¿cierto? Sí, el dato. Muy bien, tengo 22 mil, repito, voy a cambiar este primo, ya, 22 mil, ¿y cuáles son mis socios? Ricardo, Andrea, Carlos y Margarita. Carlos y Margarita, ¿no? Muy bien, voy a colocarlo con las siglas nomás, ¿ya? Ricardo, ¿cuánto tiene? ¿1.500? Andrea, ¿cuánto tiene? 4.000. 4.000. Carlos, 3.000. Y 2.500. 2.500, listo. ¿Qué tienes que hacer? Simplificar. ¿Qué simplificas? Los ceros. Muy bien, los ceros. Chao, 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 chao. ¿Qué te queda? Te quedan 15, 40, 30 y 25. ¿Puedes seguir simplificando? ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir simplificando? ¿Puedes seguir simplificando? Mitad, mitad, o quinta, 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 quinta. 3, 5, 9, 6, 2, y te da 22. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Ahora qué hago? ¿Profesor no es 8? ¿Profe? 23. Aquí está 8, 8, 8, 8, 8. Disculpa, disculpa, 8, 8, 8. Es 8, es 8, disculpa, es 8, es 8, es 8, disculpa. Es 22, 22K. Ahí sí, y no sería 23. Muy bien, muy bien, gracias. Gracias. ¿Ahora qué hago? ¡Profesor! ¿Qué es lo que hago? Dime, ¿te escucho? ¿Te escucho? Dime, dime. ¿Qué hago ahora, chicos? ¿Qué hago ahora? Se divide. Muy bien. La constante es igual a este número, que es la ganancia total, entre 22. ¿Y cuánto me sale? Mil. 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 Muy bien. Y con eso, tengo que responder la pregunta 1, 2 y 3. Listo. Ya tengo la constante mil. Voy a responder la pregunta número 1. ¿Qué te dice la 1? 1. ¿Qué te dice? ¿Cuánto fue la ganancia de Ricardo? Ricardo, a ver. Ricardo, es 3K. ¿Cuánto fue la ganancia? 3.000. 3.000. 3.000. Vamos con la número 2. ¿Qué te dice la 2? 1. 2. 3. 3. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más ganó Margarita que Carlos? Ya, Margarita. ¿Cuánto ganó Margarita? 5.000. 5.000. ¿Y Carlos? 6.000. Entonces, Margarita ganó más que Carlos? No. 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 No ganó. ¿Ya? Profesor. Dígame. Profesor, disculpe, el desarrollo lo hacemos en el cuaderno o en el libro? A ver, si te alcanza en el libro, lo haces en el libro. Y lo puedes hacer en el cuaderno, lo haces en el cuaderno. ¿Sí? Ok. Ok. Listo. Vamos con la 3. ¿Qué dice la 3? 3. ¿Qué te dice la 3? ¿Cuánto ganaron los dos socios que aportaron mayor capital? ¿Cuáles son los dos socios que aportaron más? Andrea y Carlos. Andrea y Carlos. Andrea y Carlos. ¿Cuánto ganó Andrea? 4.000. Andrea. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. ¿Y Carlos? 6.000. 6.000. Esas son tus respuestas de la 1, 2 y 3. ¿Ok? Aquí, aquí no, puedes decir que Carmen es, ¿no? ¿Es Carmen? Ah, no, Margarita. Acá puedes decir que Margarita, 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 puedes decir que Margarita no ganó más. Ya, puedes escribir eso. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Vamos con la número 5, ¿les parece? ¿La número 5? ¿Les parece? ¿La número 5? Continúe. Ya. Gracias. ¿Puedo borrar entonces? ¿Puedo borrar? ¿Alguien quiere hacer la número 5? ¿La número 5? ¿La número 5? Chicos, la número 5, ¿alguien voluntario, voluntaria? ¿La número 5? ¿Voluntario, voluntaria con la número 5, chicos? ¿Vamos? ¿Ahora sí puedo borrar? ¿Me avisas? ¿Sí? ¿Me avisas para borrar? ¿Sí? ¿Listo? ¿Puedo borrar entonces? ¿Ya chifo? ¿Alguien que quiera hacer la número 5, por favor? ¿Voluntario, voluntaria para que haga la número 5? ¿No está tan difícil? ¿Jaime y Julián? ¿Vamos? ¿La número 5? ¿Voluntario, voluntaria? Norma, Annelise, Anaís, Fabiana, Mayra, Christopher, Yadira, Jorge, Alesia, Fernando, Yanira, Fabricio. ¿Alguien que quiera hacer la número 5, chicos? ¿Se escucha? ¿Listo? ¿La número 5? ¿Alguien que quiera hacer? ¿Que la quiera desarrollar? Vamos, abra su micrófono, el que lo quiera hacer. Y no lo intentamos acá, no hay problema. ¿No? Ahí, mi Julián, vamos. ¿Alguien que lo intente para hacer la número 5? ¿Chicos? La número 5. Estoy esperando. Vamos. 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 A número 5, de Jaime y Julián, abren una tienda deportiva aportando 4.200 y 5.600, respectivamente. Si la diferencia de sus ganancias en el primer año fue de 12.000, ¿cuál fue la ganancia que se produjo, que produjo la empresa en ese año? Vamos. A número 5. Simplifico las capitales. Ya, los capitales, bueno. ¿Cuánto ha tenido de Jaime y Julián? Jaime gana 4.200 y Julián 5.600. Muy bien. Simplifica las ceras, ¿cierto? Sí. Se queda 42.56. ¿Puede seguir simplificando? Catorceada. 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 Sí. Tres y cuatro. ¿Tres y cuatro? Sí. Y le pongo el acá. Acá. Listo. Después de eso, ¿qué hace? 4K menos 3K. Igual 12.000. Igual 12.000. Ah, es igual. ¿A cuánto? A 12.000. Después de eso, ¿qué hace? ¿Cuál es la ganancia total? ¿Qué tienes que hacer para obtener la ganancia total? 7 por 12.000. ¿Cómo? Ah, está. Claro, muy bien. 7K, que sería 7K, que sería 7 por 12.000. ¿Y cuánto te da eso? 84.000. 84.000. 84.000. Listo. Ahí está. Ahí está. Ese es el resultado de la número 5. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahí está. La número 6 y 7 de los tres socios de la empresa. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿De los tres socios de la empresa? Vean. Angélica, Perla y Javier. ¿Me avisan para borrar, sí? ¿Me das un like para borrar? ¿Ya? Muy bien. Ahí está la número 5. 180.000. Dígame. ¿Alesia? Dígame. Sí. ¿Quieres hacer la 6 y la 7? ¿Alesia? ¿Alesia? Es como la 1, 2 y 3, ¿no? Claro, claro. Sí. Ya. Solamente que en la 7 tienes que restar nomás la diferencia. Hacer la diferencia, ¿no? De las cantidades. Ya. Nada más. ¿Ya? ¿Te atreves? Sí, creo. Atrévete, atrévete. Si no te atreves, no vas a coser el río. Tienes que equivocarte. Vamos. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué te dice? La Gélica. Tenemos a Perla. Y tenemos a Javier. ¿Cuánto es el capital de los tres? Bueno, el total. 180.000, ¿no? 180.000. Listo. ¿Cuánto tiene Angélica? 1.200. 1.200. Es el capital. Muy bien. Perla. ¿Cuánto tiene Angélica? Ya, pero 400 más que quién. 1.600. Muy bien. 1.600. Ahí, así, sí. ¿Y Javier? ¿20.000? No, 2.000. 2.000. 2.000. 2.000, ¿sí? Ajá. Ya, listo. Ya, Alessia. ¿Qué haces? ¿Qué pica? 3, 12, 16 y 20, ¿no? Ajá. Listo. ¿Qué sacas acá? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Muy bien. Muy bien. ¿Agría la constante? La constante. Y suma. Suma. 12.000. 12K. 12K. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí a la 6. La número 6. Hacemos la 6. Dime. ¿Qué tengo que hacer a la 6? Ahí es la ganancia de cada uno. Muy bien. ¿Cómo ahí es la ganancia de cada uno? ¿La ganancia total? 180.000. Entre 12. Muy bien. Muy bien. Quería 180.000. Entre 12. ¿Y cuánto te da? 15.000. Muy bien. 15.000 soles. Pobre, pobre. Esta es la miseria. Listo. Y ahora tienes que hallar la ganancia de cada uno. ¿Cómo sería? Ajá. 45.000. Muy bien. ¿4K? 60.000. Muy bien. Muy bien. 5K. 75.000. Muy bien. Listo. La número 7 ahora. ¿Qué te pide? ¿La diferencia? La diferencia. Ya. ¿De qué números? A ver. 75.000 menos 45.000. Muy bien. 75.000 menos 45.000. Listo. 30.000. 30.000. Listo. Eso es todo. ¿Complicado? No es complicado. Ya. Cópialo, por favor. Lo haces bonito. Más bonito que lo que está en la pizarra. Ya. Gracias, Alesia. Muy bien. Y al compañero que estuvo ayudando también ahí, aportando. La número 9. La número 9. ¿Alguien que quiera hacer la número 9, chicos? Copia nomás y avisa. ¿Sí? Tranquilo. Relájate. Me avisa si quieres hacer la número 9. ¿Ya? Algún. Alguien que se atreva. No es complicado. No es complicado. ¿Ya? Yanira, Mayra, Christopher, Fabiana. ¿Ya participaron algunos? Norma. Señorita Norma, usted puede participar si desea. ¿Puedo borrar? ¿Me avisas para borrar? Sí, ya. Listo. Tienen que atreverse, pues, chicos. No tengan vergüenza. Ni siquiera estoy ahí. Ni siquiera los veo. Están con su cámara apagada. Listo. Número 9. ¿Qué? Ya, alguien que me guíe. Alguien que me guíe. Ya. Vamos. Pero si dijera 20, todos van a participar. Te apuestas. Si digo 20, todos participan. ¿No? Ya. Número 9. ¿Qué tengo? Tengo a Pamela, Karen y Susana. Pamela. O Pamela. Karen. Y Susana. ¿Qué? ¿Qué más te dice? El tiempo. Esta empresa fue durante un año. Entonces, Pamela. 12 meses. ¿Qué te dice? Que Karen. A ver. ¿Dónde está? Ya. Pamela inicia un negocio. A los 3 meses acepta como socio a Karen. O sea, 12 menos 3 es igual a 9 meses. Y después, 3 meses más, acepta a Susana. O sea, 9 menos 3 es igual a 6 meses. Y hasta ahí, ¿te comprende? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí estamos ok? Avísame. Ya. Ahora. ¿Qué tienes acá? Tienes 12. Tienes 9. Y tienes 6. ¿Lo puedes simplificar? ¿Sí? ¿Lo simplificas? ¿Entre cuánto? Tercia. 4, 3, 2. 4, 4, 4. Listo. Después, ¿qué haces? Tienes la K. 9K. ¿Y qué te dice? A ver. ¿Cuál es la pregunta? No logro ver. Ah, ya. ¿Cuánto más recibió Pamela con respecto a Susana? Listo. Para eso tengo que hallar la constante. Entonces, la constante es igual a lo que hubo. El total sería 92.340 sobre 9. Y esto me da 10.270 soles. Ok. Pero me voy a enfocar a lo que me piden. Pamela y Susana. ¿Cuánto tuvo Pamela? A ver. Pamela. Pamela tuvo 41.040. Y Susana, 20.520. Listo. Listo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto más recibió Pamela con respecto a Susana? Listo. Tienes que restar. Entonces restas. 41.040 menos 20.520. Y ahí te va a salir. ¿Cuánto me da el resultado? ¿Alguien me puede decir? Sí. 20.520. 20.520. Muy bien. Y esa es tu respuesta. ¿Sí? Eso es. Consultas. ¿Se comprendió? La número 9. Pregunta, Sinoa. ¿Alguien que quiera hacer la 11, la 12, la 13? La 13 está sencilla. Vamos con la 13. ¿Alguien quiere hacer la 13? ¿Sí? 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 Listo. Ahí está la 9. ¿Ya? Quedaría. Quedaría. A ver. Ah, la 10 y la 11, que es un solo enunciado. Enunciado, digo. Es 11. La 13. ¿Alguien puede hacer la 13? Vamos, chicos. Vamos, chicos. La número 11, 12, la 13, la 14. Vamos. Cualquiera de esas. ¿Sí? 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 Vamos, ¿quién hace la 13, la 14? La 11, la 10. Vamos. La 13 es parecida a la 12. Ajá. Sí, sí. Es parecida a la 12, claro. Es parecida. Solamente tienes que poner la cantidad, simplificar, y después restar las diferencias que te piden. Y por la cantidad, y nada más, por reemplazar los valores. Así de sencillo. Vamos, ¿hace la 13? A ver, vamos a ver, la número 13. ¿Qué te piden? ¿Tienes a Marina? ¿Tienes a Josefina? ¿Qué se llama una amiga Josefina? ¿Antoni? ¿Antoni? ¿A quién más tienes? Y a Gustavo. Listo. ¿Qué te dicen? Marina, ¿cuánto tuvo? ¿Cuánto? Marina, ¿cuánto tiene? Chicos. 3.000. Muy bien. Josefina. 1.800. Antoni, 1.800. Y Gustavo, 1.600. ¿Por? Esto es por, ¿cuánto lo multiplica? Por un mes. Ah, ya, por meses. Ya. Un mes, por tres meses, tiempo, capital, por cinco meses y por nueve meses. ¿Qué simplificas? Listo. ¿Qué simplificas? Los ceros. Muy bien. Listo. Se queda 30 por 1. Se queda 22 por 3. Se queda 8 por 5. Se queda 6 por 9. ¿Puedes seguir simplificando? ¿Puedes seguir simplificando? Mitad. Mitad. Muy bien, mitad. 15 por 1. 11 por 3. 4 por 5. Y 3 por 9. ¿Puedes seguir simplificando? 1.000. Dime. ¿Qué podrá? No, ahí queda. Ahí queda. 15K. 33K. 30K. Y 27K. No, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué te piden, por favor? Alguien que lea para poder hacerla. ¿Qué te piden? Gustavo ganó 14.400 soles más que Marina. ¿Cuántos tuvo Gustavo? Acá. ¿Cuántos tuvo Gustavo? 17K. Menos Marina. ¿Cuánto obtuvo Marina? 15K. ¿Cuánto fue lo que obtuvo de ganancia, Gustavo? 14.400. Esto te da 8K. 14.400. K es igual a 1.800. Listo. ¿Qué más te piden? ¿Qué más te piden? ¿Qué más te piden? Vamos, chicos. ¿Qué más te piden? ¿Qué más te piden? Saber cuánto ganaron Josefina y Anthony. ¿Cuánto ganó Josefina? 33 por 18.000. ¿Por cuánto? 1.800. 1.800. Y Josefina y Anthony, ¿no? Sí. Anthony es igual a 20 por 1.800. ¿Cuánto te da, Josefina? ¿Cuánto sería 14.400? Profesor. Dime, dime. Profesor. 27K menos 15K es 12K. No, 8. 12K, ¿no? 12K. Disculpa. 12K. Ok. Disculpa, disculpa. Disculpa. Y, ¿cuánto sería 14.400? Entre 12. Se sale 1.200. Disculpa ahí. Es 1.200. 1.200. 1.200. Gracias, gracias. Ahora multiplica así. 33 por 1.200. 3.200. ¿Cuánto da? 3.600. No, 33 por 1.200. 39.600. 39.600. Y 20 por 1.200. 24.000. 24.000. 24.000. 24.000. Listo. Eso es lo que te piden. Disculpen acá. Muy bien, acá. Eso sería la número 13. ¿Sí? La número 14. De los tres albañiles. Ahí está. Muy bien, gracias. Gracias por la corrección. Listo. La número 14. ¿Alguien quiere hacer la número 14, chicos? Gracias. 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 Gracias.